Y lo hicimos pa' no quedarnos con la gana Nos rompimos igual que rompimos la gana Yo le bloqueé, me reboteó, yo la vencí Ella me besó, tranquila que tan solo juego Y lo hicimos pa' no quedarnos con la gana Nos rompimos igual que rompimos la gana Yo le bloqueé, me reboteó, yo la besé, ella me besó Tranquila que tan solo juego, un juego que ganamos los dos